Muchas gracias, señor presidente. Señorías, compartimos la moción presentada por la señora Sabastizábal como consecuencia de la interpelación de la semana anterior, porque es verdad que, sobre todo aquellas comunidades con un peso industrial más importante, hay que tener en cuenta también su especificidad. Y, en este caso, además, hay que decir que muchas de estas empresas van a notar las consecuencias de la crisis derivada del COVID-19 dentro de unos meses. No va a ser ahora, sino que, por el estilo de actividad, lo van a notar, como digo, dentro de dos o tres meses, incluso un poquito más. Y, por eso, esto es fundamental. Y, en ese sentido, es verdad que el compromiso del otro día de la ministra fue nulo, como bien lo ha puesto en manifiesto la propia portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Y también es verdad que, en este momento, es una tristeza, pero es así, muchas personas que están en un ERTE no lo están cobrando, lo cual eso le da un problema añadido a toda la situación y al compromiso de poder ampliarlo más. En todo caso, no sé si va a haber compromiso por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, pero es verdad que a nadie se le escapa que el Partido Nacionalista Vasco tiene mando en plaza. Y, por lo tanto, espero que esta moción sea aprobada o no. Luego la podamos ver, en este caso sí, que lo cumpla el Gobierno. Bueno, hay que decir también que todas estas empresas a las que se está refiriendo son empresas generalmente con mucho trabajador, con muchas personas trabajando y, por lo tanto, el impacto que pueden tener económico es tremendo. Por lo cual, nosotros esperamos que tenga en este momento al Gobierno esta situación. Gobierno, que, por cierto, hay que decirlo, que llevamos una tarde muy interesante hablando de muchísimos temas y veo que en toda la tarde no ha aparecido nadie al Gobierno. Entiendo que, como bien decía el portado del Partido Socialista esta tarde, parece ser que al Gobierno le interesa muy poco lo que se debate en esta Cámara. Lo cual, desde luego, a mí me preocupa mucho que, hablando de temas como se ha hablado, de toda España, de infraestructuras, ahora de industria, antes de temas sectoriales concretos, de comunidades autónomas concretas, por parte del Gobierno, pues veamos que es el silencio lo que se ve y que no les interesa nada. Supongo que hacen estas sesiones de los martes para que nos entretengamos entre nosotros y ellos ya vendrán otro día a decidir. Pero, bueno, eso era un paréntesis. A mí me parece muy importante, me parece muy interesante y, por eso, nosotros votaremos a favor. Muchas gracias.